Como una manera de hablar de algo nuevo, podemos decir que han comenzado las actividades de algunas academias de danzas dentro del protocolo de flexibilización que mandó hace dos semanas el COE Central. Es por eso que los pioneros del folclore, danzín y el multiespacio cultural triadas han comenzado sus actividades bajo las normas estrictamente sanitarias que exige el COE Central. Así que bueno, estuvimos reunidos con los directores de las academias antes mencionadas y bueno, han podido comenzar sus actividades por supuesto con muchas restricciones, con seis alumnos por turno, desinfectando cada vez que entran y salen los alumnos, pero por lo menos han comenzado ya algunas actividades culturales dentro de lo que podríamos llamar esta nueva normalidad. Es cosa que nos alegra mucho y bueno, los chicos se tuvieron que adecuar a estas nuevas disposiciones, pero todo se está desarrollando, vuelvo a repetir, dentro de las nuevas normalidades. Sí, además la buena predisposición de los profes de adecuar el lugar de ensayo a lo que exige el protocolo, Carlos. Sí, 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 muy buena predisposición por parte de todos los docentes de cada uno de los espacios culturales, han adecuado justamente el espacio, los horarios, porque tienen muchos más horarios, porque vos imagínate que pueden recibir a nada más que seis alumnos por turno, así que son jornadas bastante largas, pero bueno, ojalá que de a poquito vayamos ya transitando hacia nuevas normas de seguridad que nos permitan tener un poco más de alumnos por turno. Carlos, y en lo que respecta netamente a la actividad cultural, digamos, del municipio, que depende del municipio, ¿se sigue haciendo también a través de la virtualidad? ¿O hay algo que está frenado por ahora? No, nosotros, todos los talleres culturales que teníamos el año pasado, están todos en marcha, pero todos de manera virtual. Nosotros vamos a flexibilizar, recién vamos a ver de qué manera y cómo, porque al ser tantos talleres, y al tener tan, o sea, no podemos hacer todos juntos, porque por ejemplo, el coro municipal que viene una sola vez a la semana, tendría que venir tres veces. O el taller de canto donde hay veinticinco alumnos, si te permiten seis, tampoco, o sea, no nos dan los tiempos ni los espacios, tantos horarios. Bueno, imagínate que nosotros trabajamos de lunes a sábado, ¿sí? Y si bien hay distintos espacios donde trabajamos, los horarios se triplican y en algunos casos se cuadriplican, ¿sí? Entonces estamos viendo por ahora. Por ahora, yo he tenido reuniones con todos los docentes y algunos estamos de vacaciones de julio, ¿sí? Claro, sí. Algunos se han tomado las vacaciones, otros han seguido en este receso de invierno. Vamos a ver qué pasa junto con el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba cuando comiencen las clases. Vamos a ver qué modalidad van a tener los chicos que van a la escuela y vamos a ver si los talleres culturales se pueden adecuar a la nueva modalidad de los chicos que entran dentro del sistema educativo. O sea, que hasta que no comiencen las clases y nosotros podamos observar y ver cómo son las nuevas modalidades dentro del sistema educativo, nosotros recién ahí vamos a abrir los talleres municipales de aprendizaje y de expresión artística. Por el momento, y esto sí lo quiero recalcar y lo quiero subrayar, que están todos los talleres funcionando, absolutamente todos, solo que de manera virtual. Carlos, la última pregunta, y sé que mucho no te gusta hablar de lo personal como en la parte literaria, pero una reflexión tuya a esta poesía que te pertenece y que ha sido escrita en italiano. Sí, miren, en realidad, no sé ni cuándo alguien la subió al fake. No sé si es de ahora o ya hace unos años, porque la realidad, yo por ahí, esa poesía, que es la poesía cuando yo me vaya, se ha volado de mis manos en realidad. La gente lo ha hecho propia y está, yo sé que está traducida al italiano, está traducida al inglés, está traducida al portugués. Bueno, y ahí, si vos entras a Facebook o entras a YouTube, y hay miles de versiones, vos ponés, cuando yo me vas a sacar los baile y te vas a enterar. Y el otro día llegó mis manos por otra persona que lo encontró en italiano, en italiano se ve, que era un homenaje a alguien que falleció en Italia y tomaron la poesía esta como referente. Pero es increíble lo que pasa por ahí con esta poesía. Y déjame decir algo más que me parece como importante, que la Agencia Córdoba Cultura ha lanzado un programa que se llama Cultura en Casa, que a través de la página del Facebook, que vos entras a cultura.cba, que es el Facebook de la agencia, y hay infinidades de actividades todos los días a las 17 horas y a las 21. Son totalmente gratis. Quiero decir esto, que son totalmente gratis, porque hay algunos espectáculos en streaming, o sea, en las redes sociales, que cobran algo. Vos tenés que hacer un depósito para poder entrar a la página. Esto de la agencia, que son, que van para toda la familia, que son desde circo hasta charlas con escritores, conciertos de música. Hoy, por ejemplo, hay un patio de folclore. Sí, sí. Con solo entrar a la página del Facebook de la Agencia Córdoba Cultura, que vuelvo a repetir, cultura.cba, tenés la posibilidad de participar de un evento cultural. Yo tengo, hasta ahora, nos han mandado aquí al municipio, toda la programación de esta semana hasta el domingo. Y el lunes nos mandarían la nueva programación para la segunda semana de la vacación.